Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día una aventura desde las cascadas de Zalapa, ¡Bienvenidos! Zalapa está ubicado en la parte norte de la ciudad de Loja, aproximadamente a 30 minutos, y como siempre al fondo nos acompaña el Cerro Sañe. La referencia que te puedo dar es que llegando al seminario, tomamos una calle alterna, un taxi, hasta Zalapa te cuesta aproximadamente 5 dólares, o si no también existen líneas de buses que salen cada hora. De verdad traté de dejarles referencias del camino, pero definitivamente van a necesitar guía para venir hasta acá. Esta cascada que estamos visitando hoy está en los predios de Don Saúl Rodríguez, que muy amablemente nos dio permiso. En todo caso les dejo aquí en la descripción del video el número para que le contacten, de verdad tienen que venir a conocer este lugar. Y el día oficial de este viaje es nuestro amigo Ángel Puchaizela, de la página Premedic, por favor vayan a Facebook, busquen en su página, denle like. En este momento están instalando todos los equipos de seguridad para hacer canyoning en esta cascada. Lo que es el sector y la parte principal de las cascadas es un nombre que se llama El Bailón. Porque esto lleva un poquito a raíces de la antigüedad y a ciertas creencias que nos dicen que en la parte de abajo es justamente una poza grande y que ahí existía una baila de oro. Que comúnmente se la veía en ciertos meses y en la cual brillaba bastante y por ende llegó a tener este nombre. Estamos ubicados acá, tenemos tres cascadas, son un poco pequeñas, en la parte de acá tenemos una que es más grande y las de abajo son un poco pequeñas. Y después de una caminata de aproximadamente 30 minutos desde la carretera por un camino un poquito, si no, hemos llegado a esta cascada que está muy bonita y bastante cerca de la ciudad de Loja. Y la regla de oro de todo excursionista es la precaución. Por ejemplo, en este caso ustedes pueden observar que en este tramo del camino existe un abismo para el otro lado y para acá un hueco que corresponde al canal. Este tipo de lugares pueden ser un poquito engañosos. Siempre tienes que estar completamente alerta para que no vayas a sufrir un accidente. La palabra salapa viene del dialecto náhuatl que significa manantial en la arena. Yo siempre me había preguntado por qué este barrio se denominaba así, con un nombre náhuatl. Bueno, y asumo que también es porque tal vez le pusieron así el nombre a la finca. Pero realmente esta cascada hace honor a su nombre. Y nuestro amigo Ángel con la experiencia que tiene en Premedic pues está aquí ayudándonos a hacer rappel a algunos que estamos haciéndolo por primera vez. Realmente una experiencia genial en un lugar genial. Y como siempre mi pana Leo pues bautizándose en las cascadas. Así que para no perder la tradición ya está ahí en el agua helada. Y después de este baño genial en la cascada pues ha sido el momento de terminar este video amigos. Gracias a todos los que se están suscribiendo, los que están compartiendo. Denle like a la página de Perro Zorro en Facebook. Y a la de Premedic que también de Angelito que hoy este día nos ha acompañado. En nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Si llegamos a los 5 mil suscriptores regreso a la Laguna de los Compadres. Vamos a ver si lo logramos amigos. Gracias por su apoyo. Hasta el próximo video.